Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Ya no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no, no te irás Has clamado tu bandera, has traspasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Tú reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Vamos, papi Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay frontera, ya no hay frontera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar No hay frontera, ya no hay frontera No puedo estar sin ti, no hay manera 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 No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti